para conocer una variedad de exquisitas sopas saludables para combatir el frío. Álvaro Pérez Moral está en el lugar y nos cuenta sobre esta oferta culinaria. Álvaro, buenas tardes. Hacés Paco, muy buenas tardes. Estoy acompañado de Roberto Madrid para que nos hable de estas deliciosas sopas que aparte tienen muchos nutrientes y ayudan sin duda alguna a combatir el frío. Bienvenido. Claro que sí, súper contento porque sabes que la comida marina nos levanta frente a todo este frío. Tenemos que preparar unas riquísimas sopas y claro que sí, utilizando nuestros productos marinos y también andinos. Ojo, para estar bien nutritivos, hoy día estamos preparando un aguadito, mira. Es un aguadito de camarones, ya. Vamos a utilizar acá el trigo. Mira, claro que sí. Vamos a utilizar el trigo. Vamos a utilizar nuestras papitas. La papita, para que sea contundente. Claro, pues échale papa al caldo, ¿no? Ahí está. Mira, mira lo especial. Conchas negras. Conchas negras. Imagínate, tiene camarones, conchas negras. Ahí está, vamos a poner. Y acá tenemos nuestra salsa especial, mira. ¿Cuál es esa salsa? La verdecita. Esa es un flameado de espinaca con culantro. Llevas un cebollita, ají amarillo, ají pimentón. Y mira. Por favor, Roberto, espera que no se explique. ¿Por qué estas sopas son tan nutritivas? Mira, ¿por qué? Porque, mira, tenemos acá, lo importante es que tiene el hierro, ¿no? Tiene acá, este, bastante vitaminas, lo que es las conchas, ¿no? Los camarones. Y también utilizamos el trigo. El trigo es muy nutritivo. Entonces, es importante consumir el trigo. Nosotros, ahorita que tenemos bastante, tenemos el... Somos productores de trigo, ¿no? Entonces, es importante tener eso. Tú sabes que, para tener, que sea nutritivo, tiene que estar, tiene que tener la combinación. Tenemos las verduras, ¿ya? Tenemos los camarones, las conchas negras que tienen el hierro, ¿no? Y tenemos las papas, ¿no? Entonces, que contiene bastante lo que es este, glucosa, ¿no? Para que el cuerpo necesita calor, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener importante, porque es variado. ¿Qué le estás echando ahí? Aquí es un fondo de cabeza de pescado. ¿Ya? Porque no es... Mira, ya. Entonces, aquí un hervor y ya está. Empezamos acá con nuestro caldo, que tenemos acá otra sopa. Cuéntanos, por favor, para que Pablo y los televidentes sepan qué tenemos ahí. Mira, este es un caldo andino, que nosotros hemos llamado, que lleva, esto lleva un trozo de pescado, que es, digamos, de, en este caso, corvina, pero puedes usar la trucha, puedes usar cualquier tipo de pescado, ¿no? Tiene las verduras también, pero, mira, aquí tenemos echándole la quinoa. La quinoa. La quinoa, mira. Entonces, la quinoa no solamente se la puede tomar así, en bebida, ¿no? Porque las personas no tienen esa costumbre, ¿no? De echarle la quinoa al caldo, la sopa. Estamos reemplazando, en vez de echarle el arroz, estamos reemplazando, echarle nuestros productos, ¿no? Que es la quinoa, los productos andinos, mira. Y vamos a hacer, ahí está, un hervor, y vamos a hacer acá nuestro ají amarillo, y es un caldo colorado que llamamos, mira. Qué rico, mira. Esta salsa... Paco, huele riquísimo, aparte, es importante destacar eso, compañero. Esta es una salsa ya reducida con pura reducción, puro mariscos y verduras para hacer nuestras salsas madres, para que sea así delicioso. O sea, y esto lo hacemos servir nosotros hora y media, aproximadamente, para que se vea esa concentración y se siente ese sabor. Porque tú ves acá el aroma que se siente. Entonces, trabajamos a base de puras reducciones para que sea recontra nutritivo. ¿Y esto ya está prácticamente? Ya está, ya ahorita, a ver, mira, empezamos ya nuestro emplatado. Mira, y ya tenemos acá nuestros riquísimos platos. ¿Es el momento de servir? Es el momento, lo mejor, lo mejor. Sí, porque también me gustaría comentar que afuera tenemos cuatro, otras cuatro variedades de sopas. Claro, tenemos variedades ya, nuestros caldos, nuestras sopas nutritivas y clásicas que tenemos, ¿no?, de la gastronomía marina, mira. Es sabroso, ¿eh? Uy, hermano. Y lo más importante para destacar es que es súper nutritivo. También, y tú sabes que hoy día hay pescado de temporada, tenemos el bonito, ya bajó de precio, entonces, podemos hacer ahorita utilizando, por ejemplo, el bonito que bastante aporta el omega 6, ¿no? Entonces, hacemos un aguadito de bonito, podemos hacer un aguadito de choros también, ¿no? Entonces, es importante la comida marina, pero hay que mezclar con los productos andinos. En este caso, por ejemplo, lo que te vuelvo a repetir, tenemos el trigo, ¿no? Ahí está, mira, estamos acá. ¿Y ahora servimos esa? Claro que sí. Ahí está, ya estamos aquí. ¿Cuál es el pescado que cae ahí? En este caso, hemos utilizado un trozo de corvina, ¿no? Mira, vamos a ver, algo muy importante por acá. Vamos a ver, vamos a ver, siempre el sabor, ¿ya? ¿Por dónde? ¿Qué tal en su punto, al dente? ¡Oh, qué rico! Nada que hacer, vamos a... ¿Cuáles son los valores nutricionales que tiene este plato? Por ejemplo, acá tenemos bastante lo que es la quinoa, ¿ya? La quinoa, que tiene bastante proteínas, la omega, acá tenemos la omega, mira. Mira, la parte negrita que tenemos del pescado, contiene bastante la omega 6. Entonces, eso es importante que tenemos que consumir. Tú sabes que la omega 6 es importante para el cerebro, para el tema muscular, que tenemos que tener a energía, ¿no? Esto te aporta energía, a ver. Mira este cálido, ¿eh? Sabrosísimo y súper nutritivo y para combatir el frío, ayuda mucho. Mucho, mucho, mucho. Y tú sabes que utilizamos nuestro cocotito para calentarnos, aquí tenemos, y un poquito de culantito para aromachizar. Y Roberto, ¿qué tenemos afuera? Cuéntanos, por favor. Afuera tenemos parihuelas. Vamos allá para que Paco y todos los televidentes, vean la otra variedad que tenemos. A ver, primero nos ayudan el personal llevando los platos, por favor. A ver, mira, Paco, amigos televidentes, acá tenemos otra variedad, muy interesante. Chupes, si no me equivoco, ¿no? Este es un chupe de langostinos, como también, tenemos un chupe de langostinos, tenemos un caldo de acá de choros, mira, el choro nutritivo, hierro, fósforo. Y importante acá las algas, tú sabes que las algas aportan el tema, lo que es de algo mineral, los minerales. Entonces es importante consumir bastante algas también que tenemos en el mercado, que nos dan por ahí. Y tenemos entonces acá, necesitamos acá, por ejemplo, el chupe, mira, este chupe. Este chupe te ha hecho un chupe natural, tradicional, como siempre todo, pero lleva queso, ¿no? Tiene su quesito, tiene su guacatay, tiene ese aroma, tiene eso importante. Y acá tenemos, tenemos acá lo que es la parihuela, mira. La famosa parihuela. La famosa parihuela. Con todos sus recutecos, como decimos, pero es bien nutritiva porque también es bien concentrada, te voy a decir que es impresionante. El sabor es importante. No solamente es cocinar por cocinar, sino que hay que traer la esencia del principio, las reducciones, para que traiga el sabor y salga ese aroma, ¿no? Entonces un plato también no solamente tiene que llevar solamente la presentación, tiene que saber tener su aroma y su gusto. Preciso. ¿Qué tenemos acá, estimado? El famoso sudado, pero este es de tramboyo. ¿De tramboyo? Claro que sí. Fósforo. Ahorita consumir bastante fósforo porque este te da calor. Para que las mamás que nos están viendo tomen nota. Claro que sí. El consumo, por ejemplo, este del tramboyo y como los otros pescados que son de roca, que son, que importan bastante lo que es la nutrición del fósforo, ¿no? En ese caso tenemos la cabrilla, tenemos la chita, tenemos también el pez diablo. Entonces todos esos huevos son excelentes recomendados para hacer un buen sudado, ¿no? Y lógicamente que tenemos nuestro... Con quinoa. Con quinoa, con nuestro plato andino, ¿no? Perfecto, Paco, para que todos los televidentes, para que corroboren. Voy a corroborar, mejor dicho, que esto está en su punto. A ver, a ver, con el chupe. Una delicia. A ver qué tenemos acá. Recomendadísimo, Paco, al 100%. Y lo más importante a destacar es que es muy nutritivo y ayuda a combatir el frío. Paco. Por supuesto que sí, Álvaro. Muchas gracias por esta, en verdad, sabrosa microondas, ¿no? En donde hemos visto estas sopas buenazas, además, para el frío que está empezando a arreciar en nuestra capital. Gracias nuevamente.